Con el auspicio de Casillero del Diablo, la leyenda del vino. CMPC, creando valor natural junto a nuestras comunidades. New Chang'an Hunter, persigue lo que sueñas. F-Pay, la solución indispensable de cobro digital. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Starken, tus envíos a todo Chile. ¡Presentamos! Rompe Paradigmas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Junto con saludarlos les doy la bienvenida a este espacio al que hemos denominado como Rompe Paradigmas. En el día de hoy, siendo el capítulo número 9 de este ciclo, los invitaremos a conocer la historia de una diseñadora gráfica que conoció un oficio gracias a un viaje que realizó con su marido hace un par de años. Descubriendo un oficio que terminaría transformándose en su profesión, adornando el rostro de cientos de mujeres que hoy la tienen encumbrada como uno de los principales referentes de este rubro. Acompáñenos junto a Chang'an Hunter a conocer la historia de Natalia Saldías y su pyme Natalia Saldías Joyería Doctor. Mi nombre es José Piedras y los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este nuevo emprendimiento en Rompe Paradigmas. ¡Gracias! 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 Todos necesitamos el celular. Estamos en un mundo globalizado, tecnológicamente hablando, y esa es la herramienta con la cual nos conectamos. Y hay que cuidarlo, obviamente. Technology Center, mi señora y yo, lo hicimos realidad, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con inversión, para darle al cliente variedad de productos que le permitan ampliar esa vida útil de sus teléfonos celulares. La gente entra, sale, entra, sale, y esto es un caracol de verdad que necesitamos velocidad. Y como los aforos son tan pequeños, necesitamos que atender la mayor cantidad de gente posible, obviamente por el bien del negocio y por el bien de la persona que le gusta la rapidez. FPI nos permite esa posibilidad de darle atención rápida y eficiente. Hemos logrado que la gente pueda pagar inmediatamente y con una forma segura, y segura también para nosotros como negocio, ya que el dinero lo depositan inmediatamente. Entonces, entre FPI y nosotros, es un ganar-ganar. Yo recomendaría FPI a manos abiertas. Es un servicio que es muy directo, es muy fácil de usar, es muy amigable, ayuda mucho en estos tiempos, especialmente en tiempos de pandemia. Y yo como cliente y emprendedor, recomiendo totalmente el servicio de FPI. FPI, la solución indispensable de cobro digital. Me considero una mujer fuerte, sí, tengo un carácter fuerte, disfruto lo que hago, hago muchas cosas a la vez, soy súper, súper movida, no me gusta quedarme quieta, tengo energía, así que siempre me considero una mujer fuerte. Si bien en algún momento, cuando fui mamá, estuve algunas pausas, siempre mi mente y mi forma de ser un poco juguetona me hacía volver a hacer lo que siempre estaba haciendo. Entonces, siento que ahora tengo más energía y más ganas, ya que mis niños están más grandes, pero siempre he tenido ganas de hacer muchas cosas en mi vida. Yo desde chica siempre me llamó mucho la atención el tema del color, las texturas, las formas diferentes, orgánica, la naturaleza, siempre me llamó la atención el diseño. Y desde octavo básico, dije, tengo que estudiar diseño, y lucir un diseño gráfico. Mi vida se empezó a diseñar desde que entré a la universidad, yo creo, en un viaje que tuvimos a Perú, a Machu Picchu, conocí a mi marido. El destino quiso que nos encontráramos y nunca más nos separamos, empezamos a diseñar nuestra vida juntos. En la universidad descubrí el amor y juntos pudimos diseñar una nueva vida en el extranjero, gracias a que se dio la oportunidad de que él pudiera hacer un doctorado en España. No lo pensamos y decidimos irnos. Éramos súper jóvenes, no teníamos hijos. Esa era la oportunidad que yo tenía también de poder estudiar algo que me llamara mucho la atención y fue donde descubrí la joyería. de repente pienso que quizás estaba destinada a encontrar esa carrera porque llegué, investigué y resultaba que las pruebas de acceso para poder entrar se hacían a la semana siguiente de la que yo había llegado, alcancé las pruebas justo y tuve la suerte de poder entrar. Entonces yo creo que todo se dio. Yo creo siempre que siempre fue mi camino. Yo creo que para convertirse en joyero quizás no necesitas estudiar en una universidad, pero al hecho de haber estudiado diseño a mí me ayudó muchísimo para ser la joyera que soy hoy. La carrera de diseño te da muchas herramientas como es el oficio, como es el estudio del color y eso obviamente te da un plus. Te ayuda a encontrar tu forma particular de hacer joyería, sin duda. somos una pareja de diseñadores y nos fuimos a Europa con la intención de yo terminar mi estudio. Había empezado ya un magister y quería continuar haciendo un doctorado y claro, la Nati de inmediato me dijo que sí, que encantada, me acompañaba, entendiendo lo que eso significa porque hacer un doctorado igual es un trabajo, digamos, de largo aliento. Entonces era mucho el tiempo que teníamos que tener dispuesto para poder realizar la actividad. ¿Podría parecer así la figura de que ella estaba postergada y en gran medida yo creo que sí? Entonces a pesar de que claro, yo salía fortalecido porque era quien tenía la responsabilidad, Natalia también ganó mucho en experiencia y además que eso le permitió mirar hacia el futuro. Fue allá donde se encontró finalmente con el amor de su vida que es la joyería. La Nati la verdad es que es una mujer súper sensible, muy regalona y ella siempre ha sido el norte de nuestras vidas, digo, la de mis hijos y la mía y en ese sentido sí, yo creo que el sacrificio de ella ha sido directamente de amor más que de otra cosa. Yo creo que brilla más que la joya, pero casi tanto como ella. A la joya le saca harto brillo a diario, las pules todos los días, pero ella no necesita pulirse. Yo a la Nati la encuentro rica, si te lo puedo decir así directamente, todavía, de hecho, más que antes, yo creo que con el tiempo también se ha puesto mucho más guapa que lo que era antes. no sé si es parte de mi mano o no, porque ella hace otras cosas, hace deporte, está como quiere y como dice por ahí, la negra. Siempre la gente tiende a decir que somos pareja de artistas, pero yo creo que no somos artistas, yo no me considero artista. yo me considero diseñadora, diseñadora de un producto en particular, de un objeto portable y yo creo que Pablo tampoco se considera artista. A él le gusta dibujar, mucho, es muy talentoso, pero yo creo que él tampoco se considera artista. mi familia siempre ha estado súper contenta con lo que hacemos, porque somos una pareja que es súper esforzada, que luchamos por nuestros sueños día a día y la familia siempre ha estado al lado nuestro. Cuando Nati me dijo que se iba a dedicar a la joyería, yo decía ¿dónde lo va? ¿dónde va a ejercer? ¿cómo va a ser su campo de trabajo? No lo veía por ahí. Pensábamos con mi esposo de que era su destino y iba a ser, no es cierto, el diseño como lo había estudiado. Era su elección y fue una muy buena elección. Yo sé que la decisión que ella tomó de irse fue realmente un acto de amor, porque era abandonar a sus abuelos, que eran el gran amor de su vida. Y ella sabía que no los iba a volver a ver, porque ya estaba muy viejito. Y además, se iba a separarse de nosotros. Fue una pena grande, pero bueno, primero era su futuro. Como educadora, yo creo que es importantísimo tener un respaldo, un título. Es importante, pero no es primordial tampoco. porque conozco también casos de gente que de la nada han salido tremendos triunfadores. Yo creo que más que nada es ponerle inteligencia y también suerte. Yo sabía que le iba a ir bien, porque Pablo y Natalia hacían una bonita pareja. Eran muy unidos, cosa que yo había vivido también con mi marido. Pablo es súper apañado, la verdad es que me apoyan todos, me acompaña, es full marido, la verdad, un siete. Yo disfruto mucho de que él cocine, porque tiene mucho talento, lo hace con mucho cariño, los niños adoran sus pizzas y todas sus recetas, entonces yo me dejo querer. Usted quédese junto a nosotros porque a la vuelta de comerciales Natalia nos mostrará su casa-taller y sus clases de arte y terapia. Espérenos junto a este mensaje de Starkent, el mejor servicio de courier de Chile. Únete a Somos Partner, el club de beneficios para emprendedores y pibes de Starkent. Con el auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida, estamos presentando Rompe Paradigmas. Estoy encargado de la solución de internet y varios proyectos informáticos. Trabajamos hace 20 años en la municipalidad de Muco en todo lo que es tecnología en general. El teletrabajo llegó y llegó a penetrarse en el mundo y no ha generado varios desafíos tecnológicos al respecto. Todos los servicios que tú ves requieren un back-office y tecnología detrás robusta, eficiente, rápida. Y es un desafío constante y para eso necesitamos partners y marcas que soporten los nuevos requerimientos, que sean versátiles y que nos den confianza. La municipalidad de Muco tiene muchos trámites, como todas las municipalidades del país. A través de GTD estamos adecuadamente llegando y logrando nuestro objetivo. Estamos trayendo a un proveedor que se llama Palo Alto, que es un proveedor número uno en la seguridad del mundo. Tenemos también una alianza ahora con el IBM con el producto Watson, que es de inteligencia artificial. Estamos entrenando una inteligencia artificial que le vamos a explicar cómo se hacen los trámites. Entonces, el ciudadano, en vez de llamar por teléfono o ir a una atención presencial, a través de la web va a poder explicarle su problema, va a poder guiar la inteligencia artificial, qué hacer, qué papel traer, qué no hacer, en qué categoría de trámite la acomoda más, digamos, tiene más beneficios. Eso es nuevo, eso es pionero a nivel nacional. Las empresas la hacen a las personas y las personas del sur de Chile son especiales, creo yo. Esa forma de comprometerse con los problemas del cliente, buscar la solución de responder a tu teléfono, de responder a tu WhatsApp a las 11 de la noche es clave para nosotros, porque nosotros nos debemos la ciudadanía. GTD llegó para simplificar nuestro trabajo y la vida de nuestros ciudadanos. GTD, tecnología para simplificar tu vida. en esta casa siento que cumplo muchos roles, tengo mi rol de mamá con mis niños, mi rol de esposa, junto a mi marido, que hacemos muchas cosas juntos, pero también tenemos nuestras actividades de forma independiente y el taller que está acá en la casa junto con este espacio que es mi showroom. Trabajar en la casa la verdad es una fortuna porque en ese aspecto puedo estar con mis niños, ayudarlos en los que necesiten en el momento que sea necesario. Yo estoy disponible siempre para ellos. En este espacio si bien yo creo mis propias joyas y mis colecciones, tengo espacio para mis alumnas donde hago clases, donde ellas son verdaderamente como un diamante en bruto. Ya chicas, entonces vamos a hablar de la acera perdida. Poco a poco ellas van desarrollando sus habilidades y van creando sus propias joyas, ya sea para regalar, para vender, para hacer sus pequeños emprendimientos también o simplemente por un hobby. Es un espacio que se ha dado de a poco y que cada vez tiene más interés por parte de la gente. Hay mucha alumna y gente en general que quiere tomar clases para poder ir desarrollando poco a poco este oficio. Si bien para hacer bisutería, que no necesariamente son metales, el uso de metales nobles, pero para poder emprender y buscar un camino distinto muchas veces de los que ellos han estudiado y es súper válido y a muchas les resulta porque hay muchos talentos escondidos que uno no sabe que tiene hasta que lo practica se da cuenta que lo puede desarrollar. Con Natalia nos conocimos hace unos siete o ocho años y yo en esa época era amante así de los accesorios en general, pero sobre todo de las joyas. Me encantaba, siempre andaba buscando como lo novedoso y tal. Y por estos aros la encontré a ella. Bueno, le compré los AR y tal. Al año siguiente también en Manos Maestras nos volvimos a encontrar, le compré esta bolsera, me acuerdo. Y de ahí yo dije, pucha, si estoy tonteando, o sea, si me gusta tanto, le voy a preguntar si hace clase. Y ahí empecé a ir a clase con ella sin saber nada. Entonces, Katia, lo que tú tienes que hacer una vez que haces la E, luego volvamos a la E. Cuando partí, nunca pensé que iba a poder crear lo que puedo hacer ahora. reconozco que tengo habilidad, me gusta, pero creo que quizás me hace falta un poco más creerme el cuento, así como la Natalia, siempre le digo que es mi ídola. ¿Qué parte que me habitaban toda su vida en eso? ¿Qué es eso sobre? Como somos siempre todas mujeres, en algún punto todas las historias se entrelazan, pero finalmente todas terminan en la joyería propiamente tal, algunas orientadas más hacia la venta, otras más como un hobby, como en mi caso que es un hobby. otra literal se hace terapia, bueno, esto es como un espacio tan único y el ambiente que Natalia genera es tan exquisito, trascienden mucho más las mesas del taller. O sea, nosotros yo creo que habemos varias que somos muy amigas. Estos talleres sí que son complementarios a otros oficios y otras profesiones porque uno siempre busca el momento para poder hacer algo diferente a lo que uno normalmente hace. Entonces, estos talleres se da como el ambiente para poder desarrollar tareas manuales que la verdad es que relajan mucho, te desconectan, te sacan del ambiente normal de trabajo que muchos de algunas de las chicas tienen. Yo la conocí en una feria acá en Viña del Mar en manos maestras, compré un regalo y luego ella hizo un posteo que iba a hacer clases y me parecía súper interesante la orfebrería. Cuando llego al taller de Natalia le digo yo soy pastelera y es como no, en serio, sí, sí, soy pastelera. ¿Y de dónde? De la pastelería de pistachos. Ay, me encanta. Y ahí tú inmediatamente haces como una amiga. Lo que apliqué en joyería cuando conocí a Natalia todas las filigranas o los dibujitos que se hacían en las tortas, entonces apliqué los de pastelería en joyería. La pastelería y la joyería sí se complementan, no son excluyentes, yo siento que es lo mismo, son metódicas, son pacientes, tienes que hacer una cosa con la otra en su tiempo, ensamblar y terminar entregar. O sea, cuando tú mandas a hacer una joya, tú te imaginas lo que quieres ponerte y cuando tú lo recibes es como una felicidad y te lo pones y lo encuentras lindo y te encanta. Lo mismo pasa en las tortas, tú pides una torta de cumpleaños como tú la quieres y después llega a tu casa y también te hace feliz, tú la ves, eres feliz y la aprueba y está rica, sí, creo que ambas se juntan. Entregan felicidad. Yo siento que uno tiene que buscar las redes de difusión y hoy en día todo el tema de las redes sociales, internet, ya está establecido y hay que moverse y hay que hacer búsquilla, todo es visual, todo es a través de la tecnología. Compartiendo contigo música hasta el final de tu jornada ahora junto a la dulce voz de Lisa Loves en el 100.9 y Play FM. Me siento honrada de poder dejarme regalonear por los emprendimientos y poder colaborar. Generalmente creo que llega a mí gente que me sigue entonces más o menos sabe cuáles son mis gustos o cuál es mi perfil por así decirlo o qué me podría interesar. Por ejemplo, como es el caso de Natalia con el diseño de joyas maravillosas con el uso de las piedras de cuarzo. Primero que nada es como recibir amor de parte de las personas a través de su oficio. Pero por otro lado también porque siento que hay una responsabilidad por mi parte por el hecho de tener una red social que no es que tenga millones de seguidores ni mucho menos pero siento que tengo una buena cantidad de seguidores a los cuales les puedo mostrar los emprendimientos diferentes, emprendimientos sobre todo femeninos que están sucediendo aquí en Chile y que están activos, digamos. Entonces que se reactiven, que se reinventen mujeres haciendo emprendimientos tan bonitos además, tan interesantes para mí es una maravilla y siento como comunicadora siento el deber de mostrar. Y nos entregamos entonces a las voces sensibles audaces y empoderadas que te acompañarán por los siguientes 90 minutos. Soy Vero Calabi como todas las tardes te acompaño, ¿verdad? Hasta las 7 y media con viajes por historias y fronteras. ¿Esa es buena? ¿Es buena? ¿Estos son todos de una misma talla? No. Tienen diferentes tallas, tienen grandes, medianos y son un chico. Sí hay talento en Chile, pero lo que falta creo yo es más constancia, más energía, más compromiso. Hay mucha gente que le gusta la joyería o le gusta la orfebría, la bisutería, pero muchos se quedan en el camino. Yo creo que para uno poder triunfar tiene que ser perseverante, tiene que ser busquilla, tiene que levantarse temprano y muchas veces acostarse bien tarde porque yo creo que cuando las ideas fluyen hay que agarrarlas, hay que anotarlas, hay que dibujarlas, hay que reyectarse porque si no, uno no llega nunca a puerto y yo creo que eso es lo interesante de este oficio, que uno puede hacer lo que a uno se le ocurra. O sea, no hay límites. Yo siento que mi arte adorna, complementa, embellece y además nos entrega una energía especial. Yo siento que mis joyas nos alegran la vida, nos ayudan a vernos más lindas y además entregan un significado, entregan un concepto, un símbolo de amor, de cariño, de amor por la naturaleza también y de energía por los colores que utilizo. Yo siento que mi historia de amor me hizo emprender porque cuando nos fuimos a vivir afuera, que estábamos recién casados, empezando todo de cero, fue como una inyección para hacer todo lo que uno se me abrió el mundo en el fondo. entonces yo creo que esa inyección de amor fue la que me invitó con energía y con muchas ganas a aprender desde la joyería y a empezar y a emprender un negocio. La vida me fue dando señales y yo las fui recogiendo y fui armando todo este panorama hermoso del mundo de las joyas. Mi vida comenzó dibujando un camino de la mano en diseño gráfico. Junto a él conocí el amor que cambió mi destino. Allí decidí que la joyería sería mi compañera de ruta y abracé esa decisión como un regalo y un desafío. Formamos una hermosa familia que hace que los días pasen llenos de alegrías y grandes satisfacciones. La joyería añade pasión a mi vida. Esta me acompaña, me sustenta y me enamora. Mis joyas son el reflejo de quien soy. Natalia Saldías seguirá dándole una forma perfecta a su vida tal como lo hace con los artículos que crea en su casa taller donde seguirá compartiendo todo su talento y conocimiento con sus amigas y alumnas que llegan hasta este lugar para aprender un bello oficio que ella conoció en Europa. Todo el éxito del mundo y un abrazo grande de todo nuestro equipo para esta joven emprendedora. Si usted conoce alguna historia como la de Natalia escríbanos a las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla para ver si su caso o historia puede ser parte o pauta de este programa que narra vuelcos de vida ligados al emprendimiento. Los invitamos a seguir en la grata compañía de CNN Chile pero antes los invitamos también a hacer una pausa en sus vidas junto a nuestro auspiciador casillero del diablo. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de poco en otro capítulo de Rompe Paradigmas. Cuídense mucho y que tengan una muy buena semana. Chao. Casillero del diablo la leyenda del vino Con el auspicio de Casillero del diablo la leyenda del vino CMPC creando valor natural junto a nuestras comunidades New Chang'an Hunter persigue a lo que sueñas FPI la solución indispensable de cobro digital GTD tecnología para simplificar tu vida Estarquen Tus envíos a todo Chile Hemos presentado Rompe Paradigmas en la leyenda del cronete FPI Doctor en la leyenda del ag好 Entendido con la leyenda del Gracias.